Voy a contarles un poco el plan de lo que queda de la tarde y es que voy a ir caminando al aeropuerto o sea, no sé si voy a hacer todo caminando igual pero me voy a ir acercando al aeropuerto caminando total tengo, mi vuelo sale en 5 horas y yo tengo que estar en el aeropuerto más o menos 2 horas antes porque encima ni siquiera tengo que hacer check-in de nada, tipo ya tengo el boarding pass y nada más tendría que pasar por seguridad así que tengo, tengo cargador de carga rápida tengo un cargador portátil cargado, no del todo pero bastante cargado y ahora bueno, voy a ir caminando, yendo para el lado del aeropuerto voy a sentar en un Starbucks a comer algo mientras cargo el celu y nada de eso voy a caminar, conocer un poco de San Diego, estoy yendo para el lado que es bastante lindo de San Diego la verdad no conocí mucho, miren estos edificios esta es la avenida Broadway se llama yo no sé si estoy yendo bien así que veremos, eventualmente les pediré rotativas chicos pasa que seguir los carteles es medio troll porque los carteles son para, están pensados para los autos no para las personas caminando siento que para ahí no hay nada, viste, pero voy a decir, confiar en ustedes, capaz, ¿no? pero el Starbucks tiene que estar ahí igual, ahí está che, linda zona me vine, ¿eh? ¿qué onda? menos mal que me perdí el vuelo lo dejaste estacionado por Aibon hay que jugar a otro Starbucks chicos, porque no tiene enchufe miren quieren que le active la, quieren que le active la cámara a este Tesla chabón re bardero, viste, pero te acercás mucho a un Tesla, se siente zarpado y te activa la cámara de ahí ahí me pasó, mirá, ahí la ves sensor activado y te empieza a filmar eh, pará, loco, no filmé si yo te estoy filmando es un tarado el chaval se divertía con tan poco, viste llegamos a una bonita parte es de noche y al sol no, pero esto cuatro horas menos, crack qué chill este lugar, ¿eh? eh, bueno, sigo por acá sigo por acá y vamos a ver si me encuentro con algún fucking Starbucks si no, tomo una birra, a ver, para tanto café, tarro, tanto estarro, blu ah, está barro el lugar, amigo mirá esto God como que ahora ya no te dejan ah, ahí hay un chabón que está cargando sí, 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 sí encontré uno, creo encontramos uno, Bloss acá va a encontrar un lugar qué tanto estarro, se la tomó una birra, blu miren es como para servirte vos, creo no sé cómo es la dinámica a ver, vamos a ver hola ¿puedo preguntarte por agua y cerveza? sí muchas gracias ok, ahí les explico cómo funciona bueno, miren está bueno el contenido me dieron esta tarjeta y yo me pido lo que quiero no, pero hay unas que están muy picadas, ¿eh? sí me agarro uno ¿cuál me voy a pedir? a ver mmm, quiero una normal, blu Blonde Ale, ahí está Domestick me va a pedir chao ¿sabes de hacer? o sea, es como la nafta, boludo what? a ver, perdón ¿cómo pija eso? no entiendo, me va ¿sabes de un boludo? no, boludo, la onda es esa ah te voy a dejar la tarjeta uuuh, pero me están matando uy, trompito 7 dolarucos ch amigos chicos, la dinámica está buena pero siento que es injusto es injusto el valor en dólares sorry, me está acabando de uso, ¿eh? yo creo que la onda del lugar igual es que pruebes vayas probando birritas, digamos como que te agarres un vaso chico y te vayas probando birritas ¿se entiende? creo que sí es esa la onda del lugar está bueno el concepto es, hay que robarlo estas cosas hay que robarlas y llevarlas a Argentina ¿entendés? o sea, estas cosas son claves para robártelas y llevarlas a Argentina, boludo y de paso duplicar la tarjeta de la gente claro, ¿eh? hay cosas para pedir comida también pero no quiero comer nada todavía es el último día donde disfrutabas que ni siquiera era el último día pero lo voy a tomar como un último día de tranquilidad tiene más de guerra de lo que parece tiene bastante de guerra, sí voy a ir con las cechitas y preguntar si puedo comer estoy ahí le dije ¿cuántas se cambia de decisión? y muchas voy a pedirme capaz un panchito creo que hay panchito chicos, hay que bajarle el concepto recuerdan que yo algunos se van a acordar otros no y se enojan porque no conocían las playadas pero ¿se acuerdan cuando le decía a la tortilla de papas le decía a la tortilla de patatas bueno, hay que empezar a decirle nada, pero no sos un perro caliente o sea en vez de decirle a alguien sos un pancho hay que decirle así nada, sos un perro caliente o sea, es lo más virgen del mundo ¿no? ah, ok tengo que ir a ya vengo voy a pedir comida tengo que ir a pedir allá no sabía ¿qué pediste? ¿quieren saber qué pedí? o prefieren que sea sorpresa me están haciendo problema de morse desde la ventana de atrás ah, es verdad uy, ¿y qué dice? ¿qué dice? ¿qué opinan? ¿qué dice? será un yoga es raro pero no es del no es es una naiper es de la calle si es del post de la calle no se puede tirar así che, me pedí algo que que promete antes de que llegue me voy a terminar esta birra y cuando llegue me voy a buscar otra birra más cosa de estar un poco en pedo comer bien algo rico gastarme como 300 dólares en este lugar porque este lugar es carísimo no sé ni qué hora es igual menos mal que paga papá si tengo la tarjeta de la extensión de papá boli oh, thank you very much chicos, están dispuestos a ver lo que me acabo de pedir turkey, supuestamente un poquito de guacamole no, está picadísimo esto ¿saben que me di cuenta? me di cuenta que acá en Estados Unidos no come mucha mayonesa y me di cuenta que tomar una birra te abre el apetito zarpado puede ser no me acuerdo cómo llamaba esta cerveza pero voy a buscar más volvimos estamos de nuevo voy a enchufe de la panera en pedo igual, amigo qué gracia este bar me encantó y encima entré porque había un enchufe nada más las papas están ahí a ver cuánto tiempo te dicen en cada escala una banda de acá o sea de acá me voy a Chicago a ver voy a fijar el boarding pass de acá salgo a las 10.53 pm de ahí no sé cuántas horas son a Chicago pero mi vuelo a Nueva York sale a las 11.45 de la mañana así que no sé igual te hay que ver también la diferencia horaria son las 7.30 de Ayaón sí, igual estoy bien amigos todavía ahora estoy a 4 horas del vuelo 3 horas y media del vuelo el señor de carlado chicos el señor de carlado la novena vez que se levanta a servicio a servicio o sea tengo que estar re borracho el puntaje del 1 al 10 es el viaje en general 10 10 10 hasta que me quedé varado pero eso no es culpa de nadie más que mía la puesta se va costando en cualquier momento estoy dormido así siempre se me da dormido con la guerra bueno me parece que en breve ya me despido voy a ir al aeropuerto con tiempo quiero asegurarme de que mi valija está a salvo y seguramente me ponga a ver un capítulo de Houses of the Dragon capaz si voy a pedir la cuenta así ya me da la tarjeta y ya me aseguro de que me puedo ir tranquilo no estaba la moza o sea ahí está bueno estamos ¿cuánto gastaste? 32 o algo así pero igual la pasé bien esta oportunidad la pasé bien boludo comparado con los 30 de Seattle y los tacos esos de mierda no es que tengo el tipo que tengo que ir al lado no para de tomar cerveza chicos desde que llegué que ya estaba y no para de tomar birra encima de todo está trabajando está como trabajando tomando birra no sé el señor al lado se dejó mirá para que vean ves el señor al lado también fue a pagar y dejó todo ahí laptop ipad celular lo que el chabón no sabía que yo soy argentino así que cagada así que tenemos vendo un notebook Lenovo un ipad 4 y un iphone 11 pro creo que eso así que si alguien lo quiere comprar me escriba por Instagram pedí la playlist por favor bueno le voy a pedir la playlist por favor sorry ah do you know the playlist the music oh is there a Spotify playlist for the music or it's Rihanna Radio Rihanna Radio en Spotify yeah that's what I put it on thank you very much ahí tienen chicos Rihanna Radio le compartí para que no seas boludo son las 8 ya ahora voy boludo si total gracias por por acompañarme muchísimas gracias posta fue muy importante para mi pasó muy rápido estas 3 horas porque nada ustedes me segundiaron y es clave porque lo más baja de estar varado es el tiempo al pedo que tenés que hacer y si un emboles y no estoy miedo los que salen a dormir descansen musica musica